En la combinación de esta película hemos reído como enanos con Ricardo, hemos llorado muchísimo y no sé, es una película con una temática tan especial a la gente le da un poco de miedo porque como va de la enfermedad y todas esas cosas a veces es de verdad un milagro que lleve 3 millones de euros porque el boca a boca siempre tiene un pero y yo simplemente lo quiero compartir con la gente tan bella que se te acerca por la calle y te dice gracias porque en el fondo tenían miedo de ir pero luego cuando la vieron vieron que era una película que era algo terapéutica y esto se lo debo, se debe sobre todo esto a Sesc porque uno escribe las películas que necesita escribir y él la necesitaba y a productoras tan valientes como Marta Esteban que está ahí sentada y que es una mujer a la que esta película le da muchas alegrías y también muchos dolores. Por ti Marta, gracias a todos. Gracias. Gracias.